Nací en el agua caliente Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés con mis hijas de red A mi familia el precio no entra un pendejo a quererlo con él Ese avestario también, pa' podermelos comer Veo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder Y en esta vida, todo se regresa, así es el karma Y somos los que estamos compadres, revolver cannabis No tardé pa' dar con ellos y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenían la respuesta y el cuatro en la mesa me vine a topar Mi bravo inicia a accionar, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 descansa, nadie de la parca se puede escapar ¡Suscríbete al canal! Reportó una patrulla en la carretera Para un deportivo a alta velocidad Quitése señor esos lentes carrera Porque la cara le quiero mirar Ponga sus manos donde pueda verlas Y un cuestionario empezó el federal Sabes que es delito andar burlándole No sabía que es delito el andar alegre ¿Por qué andas tan solo en la madrugada? Yo nunca ando solo y yo me acompaña Pareces un cholo con tanto tatuaje No sabía que mis rayas tenían que gustarle A qué te dedicas, dime muchacho Eso es cosa mía, soy un empresario Yo informé de esto, ahí viene el apoyo Llama a los refuerzos si no puedes solo Te crees muy bravo, saliste respondor ¿A poco muy bravo? Pues a poco no Y este es el del, los lentes carrera Y que le tono el revólver Cannabis De donde eres aún no me has dicho Te daré una pista pero ponte vivo No juegues conmigo, no tengo paciencia Soy de un pueblito de Zacatecas Te daré otra pista pa' que estés tranquilo Bajo unas colinas estaré un frío ¿Para quién son las flores que traes en tu carro? Son pa' mi padre, voy al campo santo Si eres un ángel, hazme un milagro No soy un ángel, soy el mismo diablo Dame tus datos y nombre real Además de ser ángel, me dicen villar El federal en caliente le dio la mano Y un ángel sonriente le dio un regalo Disculpe señor, no puedo aceptarlo Este es mi sueldo por todo un año No quiero deuda, no me debes nada Dale a tu familia un buen fin de semana Disculpe las preguntas pero es mi trabajo Acepto la disculpa, para eso estamos Aquel deportivo se fue como flecha Y se hizo pequeño por la carretera Llegó otra patrulla y pregunto quién era Y el federal dijo Era el de los lentes carrera Aquí no hay pasteles de cumpleaños Solo me acompaña mi gente Andan conmigo mis hermanos También uno que otro valiente Con los plebes mis amigos No hay cheque puro efectivo No olvido de donde vengo Vengo de ese río frío Con el recuerdo de mi padre Dan ganas de emborracharme Diez botellas de Jack Daniel Sé que no van a alcanzar Hoy quiero festejarme ¿Quién me quiere acompañar? ¿Dónde estarán mis enemigos? Que no me quieren saludar Ya tuve por muchos caminos Traigo tierra, traigo polvo y me sobra penderrar En esto no soy nuevo, medio joven, no estoy viejo Mi colmillo es de león negro y vale más que cien Las piezas yo las muevo Soy el rey cuando yo quiero Soy el peón y soy tu padre Y hasta el mismo ajedrez Habrá muchos corridos Pero pa' corridos Revolver cannabis Porque entre el 26 y el 28 El 27 hace la diferencia Vamos por las llaves del Bugatti Porque hoy me quiero festejar Hoy cumplo un año más de vida Si la debo algún día voy a pagar Mientras tanto me divierto con la música de viento Mis sonrisas de contento no vayan a pensar mal Si borracho algo les cuento Bueno y sano lo mantengo Yo cumplo lo que prometo No lo vayan a olvidar A ti les dejo otro dato No soy diablo, no soy santo Yo soy ángel del villar ¿Dónde estarán mis enemigos? Que no me quieren saludar Ya anduve por muchos caminos Traigo tierra, traigo polvo y me sobra penderrar En esto no soy nuevo, medio joven, no estoy viejo Mi colmillo es el león negro Y vale más que cien Las piezas yo las muevo Soy el rey cuando yo quiero Un error hija que mate Y de nuevo les gané Hijos míos, ¿qué nombre llevará el niño? Se va a llamar Manuel, Manuel Torres Fueron cuatrocientos elementos No pensó perderla No pensó perderla, menos en oso viejo Y de repente cayeron al rancho Puro casco verde, buscamos alondeado Manuel conoce a las brechas Y se les velo en el monte Descalzo entre la maleza Lo atacan sin tregua Mientras les citaba Vengan por Manuel Torres El objetivo no era capturarme Como pasó por sus mentes Sabían que no iba a entregarme Las balas no respetaban los rangos Un teniente cayó herido También algunos cabos Cuentan lo que les conviene Y el sabio nunca discute Prensa te dejó el informe El catorce tumbó once Todos de uniforme Y ahí están las cruces Será mi testamento aquel cuchillo Ese que hizo hablar a tantos enemigos No a veces que harás un buen trabajo Mi rifle talibán Te lo dejo cargado Apaguen todos los radios Como una señal de luto Adiós equipo y comando Cuídense muchachos Es la última orden que da el M1 Esa noche nadie salió a las calles Una torre cayó aquel día La muerte andaba en el aire Y nadie quiso hacerle cosquillas Me cansé de reírme de la muerte Por eso me carcajé de la vida Hice mal, hice bien Hice lo que yo quería Por eso me voy Con una sonrisa Qué bonito detonaste 38 Pude abrazar a Tachío Cuando Dios cerró mis ojos Tu padre siempre fue ley Y un general de batalla Porque en la guerra peleé Y aunque la gané Mi sangre de rey No pudo con las balas Y que no te acerques Te lo pido Solo les haré frente No la van a hacer conmigo Pasaré tres lunas en exilio Si ves mi hombre en el cerro Significa que estoy vivo Como el Salmo 5-9 Derrotaré a mi enemigo Les di en la torre y les duele Será peor pa' ustedes Pues ni con mi muerte Dormirán tranquilos Cuenta el pueblo Que algo extraño pasa Que el ruido de la retro Todavía los levanta Que un jinete Cabalga a lo lejos Su caballo español Llamado el espejo El uno y cuatro Están juntos La promesa se ha cumplido Se despide el M1 El amor de los llanos Manuel el enviado Brazo armado caído Y el revólver sigue detonando Aunque cambie de bala Revolver canal Puro del récord Descombo y equipados Interrumpieron la boda No eran invitados Ni parientes de la novia Marinos camuflaqueados Con el color del desierto Al brindir llegaron al frente Venía un sargento Venimos rodeado el sitio Se los digo Es mejor que no se opongan Venimos por este tipo Es el chino Alian Rodrigo Gamboa Eran demasiados Como para hacerles frente Si queremos vivir Hay que ser inteligentes Xango tú te quedas Pa' distraerlos un rato No levantes sospechas Te espero río abajo La gente asustada Con las balas Empezaron a correr Chaquito esconde las armas De volada Por debajo del pastel Un sargento anda verido Pero del orgullo Dígale al mentado chino Que sonora no es suyo Que ya no lo quiero Vivo que arreglos No habrá ninguno Con cinco dejó un recado Soy el padre de los Antrax Y también el tuyo Porque cuando uno es todoterreno Lo que sobra son los caminos Y la ruleta sigue girando Con Javier Rosas Puro revuelver cannabis Compare Con el manto de la noche El chino se había escapado Dos kilómetros al norte Caminaron sin descanso Con los primos Con el monkey Se aventaron a pie Había ruido de escorpiones Serpientes de cascabel Alguien vendrá a rescatarnos Aguantemos Yo sé que vamos bien En Bicam Pelean los yaquis Notan agua Pa' no morirnos de sed Pasaron dos horas Hay que redoblar esfuerzos Pero que peinen la zona No deben estar muy lejos Removieron cada piedra Y no había rastro de ellos Otra vez el chino Se las aplicó de nuevo Los zapatos italianos Se encontraron tirados en la arena Eran del número cinco Son del chino Que maldita coincidencia Los guachos ya se fueron Y a la fiesta regresamos Socorro aquel sargento Y así se quedó aguitado Ando el chino con los primos Y seguimos tomando La banda amanecimos Y alcanzamos Hasta el recalentado Hubo detonaciones De armas largas Y también de granadazos Nadie me dijo nada Casualmente pasaba Por el vallado Había humo de balas Parecía zona de guerra La gente gritaba Eran cuatro contra ochenta Juego contra fuego Les contestaba el cincuenta Los radios hechos locos A lo lejos Lloraba una sirena Nunca llegó el apoyo De por sí La situación ya era muy tensa Los guachos disparan A blancos en movimiento Dos carros en llamas Esto parece un infierno O los mato Me matan Esto era cuestión de tiempo Lo caliente de las balas Sé que el sudor en mi frente La muerte sobre mi espalda Me susurra Eres mi cliente Mis ojos se cerraban No miré el atardecer Mi vida terminaba Ya me tocaba perder Ya me tocaba perder Hay lágrimas por el 5-0 Pero ni las balas queman su recuerdo RA-24 Estamos de duelo Revolver cannabis Fue una reata pa' los tiros Porque toriaba el peligro Yendo al frente No planeas salir vivo Cuando tienes 10 miras En tu frente Fue una serie de eventos Muy desafortunados Sé que la libró El ochenta y el cincuenta Y dio tres guachos Cuando se dio cuenta Ya traía dos balazos 500 hombres de refuerzo Se apuntan para ir a rescatarlo Si el Sony estaba vivo Seguro les contestaría el radio El jefe giró la orden Que fueran por el muchacho Vieron mano derecha Su cuerpo pa' velarlo No tuvieron respuesta Ya que el plan abortaron Adrenalina en la sangre Por eso no sentía las heridas Era más el coraje Cuando miraba Que su gente caía Minutos de duelo Y el sonido se ha apagado Un mayor grito alto al fuego La guerra se ha terminado El cincuenta cayó al suelo Pero murió peleando Han cerrado las calles Con listones amarillos La gente del peritaje Solo cuenta los casquillos El tostón era de apeso Y cumplió con su misión Al cincuenta Mi respeto Muchas gracias Chavaló El jefe le agradeció El jefe le agradeció De repente pasa un comando Surcando el asfalto Por la carretera Deja un camino de polvo Por terracería Vienen de la sierra Traen las llantas enlodadas Se ven las rodadas Que vienen bajando Deslarga la caravana Una calle en el blanco Vienen escoltando Cinco o seis de la mañana Noche madrugada No recuerdo horas Con armas sofisticadas Y lanzagranadas Las drogas se escoltan Los punteros avisaron Retén de soldados Y haciendo señas La voz hace en la parada No se me distraigan Que va a haber problema Cinco de las camionetas Doblan a la izquierda Para despistarlo Los verdes al darse cuenta Le siguen la huella De ese comando De repente el teniente Ordena la contraseña Para el señor Se levanta una polvadera La cayene La cayene La cayene La cayene Se les peló Y somos los que estamos Somos Revolver Cannabis A ver, a ver, a ver Párate, párate A ver quién es tu chavalona Aquí Diga dónde va señor Nombre, dirección Y a qué se dedica Los miro muy apurados Preguntó el soldado ¿Por qué tanta prisa? De volada No se bajan Y un hombre de ganas Inclina el sombrero Rápido contestó Enseguida Con palabras finas Me dicen el mayo Que siento de ranchero Por acá O sea ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo te la llevas? Rumbo para el salado A mi rancho adorado Que es toda mi vida Señor yo no crece cuento Porque de ranchero No tiene la finta Quitándose la tejana Dijo Estas canas son de treinta años Si quieres puedo contarte Que soy traficante Me dicen el mayo Me espera sobre la mesa Una buena cena Por eso mi prisa A pocos de no se le antoja Un plato de frijol Con tortillas de harina El cabo dice con sonrisa Entiendo su prisa Y no le quito tiempo Discúlpeme Yo no sabía Que tenga buen día Y buen provecho El 20 informa por radio Todo bien muchachos Seguimos atentos Ordena toda su gente Anillos pa'l frente Vámonos derecho Ya dejaron el asfalto Y se ve al comando Perderse en la niebla El jefe ha salvado el día Misión cumplida Misión cumplida Misión cumplida Calle NMZ Como pólvora regaron Así se exparció el rumor Por general le invitaron A la junta del patrón Dejen todos los pendientes El uno les ordenó Jugaremos Poker Texas Y nadie dijo que no El 2 informa por radio Carro próximo a llegar Es un Mercedes blanco Mercedes presidencial No escoltan siete blindadas Y es táctico el equipo Han cerrado varias cuadras Pues dentro viene el mallito Hay bien oscuro los vidrios Quien sabe quien pueda ser Con un daje del 5 Se aproxima un X6 Se abre la puerta del carro Y baja un hombre bien vestido Al ver zapato italiano Dijeron este es el chino Y así son las noches de poca Y hasta Holanda Revolve el canal Se vio salir entre sombras Misterioso como siempre Saludo a toda la bola Un barbón muy buena gente Vení escoltando a su jefe Con las 5-7 armado Si atrás viene Samuel Fuentes Adelante viene el chavo Quiero una baraja nueva Y unas cervezas heladas Somos cuatro en la mesa Gordo, Javi y Chino atrás Una sigla está apartada El chavo llegó deprisa Creo que ya somos todos Vamos jugando de aliviar Poco mandose un traguito Para ponerse en ambiente En eso llegó el changuito Arremangando en su rece El chino esperaba un poca Pero un tres vuelque cayó Era el de los dedos blancos Que llegó y lo saludó Veinticuatro horas jugando Y el poca no se termina Raca manda a los punteros Vamos pa' la otra oficina Fue muy buena diversión La noche pasó volando No se sabe quién perdió Pero alguien salió ganando Música 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 Hubiera reaccionado pero se amarró la super Las balas atravesaron la fibra de Mini Cooper Y ya no pude Estaba barajeado Esa noche no escapará Ni modo mis plebones se nos fue el chiquillo mafia Hubiera contestado pero no me dieron tiempo El hubiera no existe hoy me vuelvo un recuerdo De veras lo siento Amarga Navidad Pasará mi familia Lo siento amigo chango la muerte me perseguía Un Mini Cooper naranja Circulaba en Montebello Dos carros lo emboscaban No quiso pisarle al freno y quemando el pavimento Respondió como los antras Como le enseñó Rodrigo Cuantos eran no lo supe No dieron chanza de nada Cayó la super del chunqui Se nos fue el chiquillo mafia Música Y cada quien decide Con que el hombre quemarse El virus está de luto El virus está de luto Y el revólver sigue detonando Al que cambie de balas Música Un hombre ahí en San Diego Llora desde una celda Música Fueron tantas aventuras que perdieron la cuenta Vida Recia Música Esos viajes en yate Y las fiestas por Tijuana Las peleas con los chaves Y las morras no faltaban Música No sabían como llegarle Pues no era manso el potrillo Música Impactos de largo alcance Alcanzan el objetivo Adiós chiquillo Música Un perro ladra a su dueño Música Se oyen llantos de sirena Se estampó con la Cherokee Y una nueva y soleña Música La gente de la rana Siempre va a recordarlo Música Por las playas de Chelja Por Masa y por Durango Antonio Abendaño Música El imperio de los mayos Música El mismo güero Bastidas Música Al plebe atrabancado Música Y eran como lo querían Música Música El cerro del Vigía Música Las calles de Montebello Música El chiquillo sabía Música Que la cosa venía en serio Ya venía en descanso eterno Y no la libre ni chando Por mas que le hice el intento Música Perdí con este nueve Hacen nido en mi pecho Que triste veinticuatro Música Chiquillo te extrañaremos Música 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 Cayeron de madrugada Música Y así cayó aquel gobierno Alguien les dio Sanduiseña de la ubicación del viejo Lo alertaron sus muchachos Afuera están los soldados Y aquel señor les contesta Díganle que ahorita salgo Música Cuando salió a recibirlo Ya se estaban apuntando Desean los de inteligencia Ya los tenemos rodeados Tracos orden de los pinos Lo mejor es que se rindan Y aquel señor muy tranquilo Nomás solta una sonrisa Música Les contesto El del sombrero No tienen muchas opciones Esta será la primera Les daré treinta millones Díganme quien está a cargo Y un militar les contesta Yo coordino esta misión No nos importa su oferta Música A mi tampoco me importa Quien carajos los mandó Y en este mismo momento Le marcas a tu padrón Tenemos unos pendientes Favor con favor se pagan Dile que es bastante urgente Que me atienda la llamada Que le hable el mayo zambada Música Y esto es pa' que sepan El pan que aquí se amasa Revolver canela Revolver canela Música No llamaremos a nadie Le responde un militar Contesta de ti Depende la vida de los demás Entonces deme un segundo Aquí le paso al señor No ocupo que me lo pase Solo pon el altavoz Música Aquí tengo unas visitas Dicen venir de tu parte Ya cumplieron su consigna Y no quisieron arreglarse Quieren que los acompañe Y eso no se va a poder Yo quiero que me los retires Antes del amanecer Música No se si tu lo olvidaste A un recuerdo a mi compadre Apuntándote a la cara Casi a punto de matarte Mientras tu le suplicabas De rodillas en el suelo Yo alegre tu gran problema Cuando ya eras hombre muerto Música Si no hay forma de arreglar No nos tendremos que matar Un político contesta Desde aquel satelital Aquí pa' todo hay arreglo Favor con favor se paga Ya lo escucharon muchachos Preparen la retirada Que aquí no ha pasado nada No me gusta que me sigan el rollo Que me palmen el hombro Ni me vienen de alados Yo conozco las víboras de envidia Porque entre las espinas Siempre voy caminando Por cierto yo soy Iván Iván Archibaldo No pregunten Que camisa llevo Ya saben a que me atengo No lo tomen personal No me gustan para nada Los artistas Los atoches de revista La verdad me caen muy mal En la mafia existen las familias Y la mía es la Guzmán Para que le surge tanto a mi padre Si en los cabos hubo chance Pero le faltó cerebro Que cayó bien muerto en Guatemala Que información más falsa En broma dijo mi viejo Antes que el chapo caiga Primero se muere Chabelo Si ya saben que el caballo es bailador Pa' que le ponen banda Y somos los que estamos Revolver canales Y los güeros que se rompen la cabeza Como gallinas ciegas Pero no dan con bola Ni yo mismo sé dónde está mi padre Pues cambia de lugares A cada media hora Mientras peina en la Sierra Madre El Augusto se pasea por Roma Como hermanos Somos bien unidos San Alfredo no descuido Compartimos la sangre Nos han visto Por Guadalajara Compas Sergio sin palabras Nos salvaste de la cárcel Nos jugamos de volada Con el pano en todas partes Un águila bañada en oro blanco Un escuadrante y huachos Defiende mi corona A mi lado va un cholo de barrio Un pano y un bravo y un cabo Que es mi sombra Este niño me han cuidado Con la mafia no perdona Ya lo sé Me tuvieron en sus manos Es muy viejo ese dato Y con él van a morirse Soy Iván Iván Archivaldo Pero para ustedes Ya soy Iván el terrible El coraje les dará un infarto O tal vez Lo que le sigue Un saludo De vil